hola qué tal muy buenas aquí me tenéis de nuevo con darragona y chinkisición dejé la partida anterior justo antes de enfrentarme al demonio de la envidia y nada pues vamos vamos al lío, ya ha venido un par de veces y me ha matado así que bueno voy a intentarlo a ver si me lo cargo ya i touched so much of you but you are selfish with your glory now i know one dark and desperate death to make yourself alive i used to be like you i'm not anymore you shouldn't be either vale las veces anteriores he ido a saco a por él pero resulta que es como es un jefe como si fuera un terror vale de estos que salen en las grietas y la verdad es que los odio porque se esconden bajo el suelo se aparecen ahí venga al tuntún y bueno de hecha varias varias magias que alteran el estado de los personajes y bueno voy a intentar vale bueno decir que he venido con con dos magos y tengo a barry que lo uso ya os lo expliqué lo uso depende del depende del momento lo uso como un arquero o bien como como ninja vale como seragas en este caso pues bueno lo tengo de arquero y mi personaje que es de cuerpo a cuerpo será la bueno la encargada de ir metiéndole caña de cerca al demonio de la envidia estoy usando la cámara está táctica de combate inteligente que no es que me apasione demasiado no no controlo demasiado pero bueno para matar a este jefe creo que me va a venir muy bien y bueno yo lo voy a subir el vídeo y bueno y si os sirve de ayuda pues pues perfecto a ver si consigo matarlo porque ya os digo sin esta sin la cámara inteligente está el sistema de batalla inteligente a mí me a mí me ha sido imposible con controlar a todos los magos por que no sé por qué se meten en medio del demonio de la envidia y bueno y cuando sale ya bueno pues os alteran os alteran los muñecos os pone varias pestes por encima y bueno tampoco es plan y bueno era era bastante caótico así que de esta manera bueno no es que me aclare demasiado pero pero intento que los lanzadores a los magos los dos magos y el arquero estén lejos digamos de del alcance del demonio y así pues bueno si se carga mi muñeco me da igual al menos que tres estén vivitos y coleando si os fijáis antes de salir el demonio en el minimapa os sale un punto rojo indicándoos por dónde va a salir así que por eso estoy usando también la la cámara de esta táctica porque así ya veo el punto rojo y muevo los personajes donde me interesa a mí que estén sobre todo fijaos en el minimapa si no os pasáis este este jefe vamos a dar caña tengo mi muñeco muerto ya veis que se ha quedado solas ahí bueno se han quedado de esos dos ahí emparrados veis que se les ha metido en las pestes vale voy a poner que la vivien reviva a mi personaje y estos dos a ver si se les quita ya la tontería voy a mandar a solas aquí ya ya el barrique aquí porque el demonio el demonio está ahí detrás de la columna voy a estar a vivir le pongo que reviva y se pone a disparar al demonio si es que veis algo bien en usar restores sistema inteligente de combate porque es que si no se emparran los muñecos pero una barbaridad y el solas que es mago se va a ir a su a su bola bueno porque se ha escondido ahora pero es que bueno que lo voy a mandar lejos porque es que si no a ver muy bien tú por aquí a ver que me hacen vale la mi muñeca se está curando el solas está aquí emparrado a ver si se viene otra vez para aquí porque va atrás me lo ha pillado me lo ha pillado eh lo sabía yo no sé que les pasa a mis muñecos que de verdad yo no entiendo como siendo magos se meten en medio de verdad eh veis ponen a puesto a mi muñeco en pánico y claro si te los pilla a todos tampoco tampoco es plan así que pues bueno intentar mantener a los lanzadores bien lejos para que no no estén al alcance de de las magias del demonio a ver donde se ha metido ahora a ver tú te pones aquí tengo aquí un cachondeo vale ahora se va aquí al centro vale lo que hace es vale ahora nos va a sacar templarios rojos de estos no he conseguido pasar de aquí eh las otras veces que lo he intentado se me han acumulado aquí los templarios rojos y bueno y me han fulminado a ver si ahora me aclaro con el con la cámara esta y consigo consigo pasar de aquí va poquito a poco intentaré que vayan todos a por el mismo porque si no es un cachondeo eh cuanto antes terminen con un objetivo mejor vale ahora todos por este va venga venga estas estas que por ahí detrás me vienen más bueno va venga vale vale me parece que parece que se ha enfadado el demonio ah que bien y ahora viene a pelear conmigo el el col ah que guay y ahora que ha salido un tío con hacha ahí está ahí el pobre col dándole vale vale venga va voy a meterle esto va venga vamos a tirarle una una granada de de avispas ahí 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 venga ostras pobre col venga voy poquito a poco tirando el tiempo avanzando el tiempo porque si voy muy deprisa no no controlo bien los tiempos si tengo que curar a alguien o algo vale este está muerto vamos a poner que me lo resucite venga va corre Ina resucita col está sufriendo eh ahora el amigo va 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 corre Ina vale ya está ya tengo a col sano y salvo vale vale la voy a alejar un poco y a ti también esto es nuevo eh no no lo había visto ya en el momento en que se metía el demonio ahí en medio empezaba a sacar de estos templarios rojos ahí ya me mataban así que esto es nuevo ya ostras vale oh vale guay vuelve a estar aquí en medio volverá a sacar a ver bueno voy a probar a sacarle esto venga así lo tengo entretenido no lo ha tirado no lo ha tirado ahora no ha tirado el tarro hola ¿por qué? si está amarillo se puede tirar ¿no? ah pues no así ahora venga va y ahora sí venga dale caña venga ya os digo la estrategia es bueno comentaros que lo estoy pasando en modo pesadilla ¿vale? entonces la estrategia es si os va bien usar esta técnica de de la cámara esta inteligente del sistema de batalla inteligente que de inteligente no sé que tiene pero bueno mantener los arqueros y magos los más alejados posibles de envidia y bueno ya os digo ir controlando ahora tú aquí ahora tú allí sobre todo mirar el punto rojo por donde nos va a salir el demonio y bueno y eso y mantener siempre los arqueros y magos alejados de envidia porque bueno pues empesta y ya está yo creo que esa sería la técnica a seguir bueno al menos a mí a mí me está funcionando por lo que veo porque bueno hasta ahora no había conseguido pasar de los templarios rojos así que bueno siguiendo esta técnica me ha ido bastante bien vaya wow ya hay columnas de estas de grietas ay madre bueno ya está ya está muerto ah mi muñeca muerta no por favor jodin a la que te despistas que hago a la que te despistas se los carga eh a los muñecos pero rápido venga va va venga sola revíveme a mi muñequita ah pues ya no vale bueno ya habéis visto que el demonio era nivel 11 yo soy nivel 12 solo le saco un nivel y bueno y además si pues bueno me ha costado un poco vale vamos a ver que ha soltado el bicho aquí esencia ostras audacia que es esto a ver vamos a tirar cosas porque la el arma no lo he podido pillar es que estoy a full me estoy guardando los puntos de la mesa de guerra para para cogerlo de las manos bien equipadas para poder abrir puertas y me estoy guardando los puntos que me podría haber aumentado los bolsillos pero pero bueno el demonio el demonio andraste be praised she shielded you from its touch we've numbers across theedas but we let this happen our officers either failed to see it or were complicit the templars are ready to hear what the inquisition needs of us bueno templarios de verdad ayudad ya con la brecha o sabéis lo que sabéis lo que debéis hacer ahí venga eso es nuestro enemigo el brecha no puede ser con palabras esperanza no desaparecer si templars todavía stand contra magia ruinosa este es el momento para cumplir su pledge pues claudicatis servidnos o reconstruidla a nuestro lado ostras convencer a los templarios de que se disuelvan y pasen a formar parte de la inquisición o pedir a los templarios que se unan como aliados libres bueno pues que se unan como aliados libres no me gusta tampoco decir nada de que se disuelvan ni venga tu orden es un símbolo que mantiene respeto a los pueblos que no puede morir hoy nos ofrecemos una alianza asesoros armas y asesoros para salvarte todo lo que pedimos es que nos ayuden a cerrar la brecha ¿estamos a los términos de la inquisición hermanos y hermanas? los templarios llegan espero que tu stronghold esté listos para recibir ayuda esperamos compañía considerarnos avisados que pongo venga deberías haber consultado herald ahora no necesitan líderes necesitan nuevos líderes necesitan nuevos líderes claro los templarios No me gusta estar tarde ¡Puede! Vengo con ti para ayudar Te hubiera dicho antes Pero estabas ocupado Está bien, calmémonos Espera, me estás siguiendo Baja de ahí Está bien, calmémonos Venga, haya paz Vamos a preguntarle ¿Qué clase de ayuda? I want to stop it How altruistic of you I want to help I can be hard to see I can kill things that would hurt people I won't get in the way Kohl saved my life in Theronfall I couldn't have defeated Envy without him But what does he want now? I think he really is trying to help I won't be in the way Tiny, no trouble No note has taken Unless you want them to You're not honestly suggesting We give him run of the camp Not freely, perhaps But it seems a waste too Hold on Where did he go? Estará cerca, le dasí Ya nos preocuparemos por él Venga Let's finish what we came here to discuss I'll have people watch the boy But let's not be distracted from the breach We'll need your help When the Templar veterans arrive Take time to prepare while you can Vale Pues nada más chicos y chicas Que espero que os haya gustado No os olvidéis de darle like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Podéis seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter Muchísimas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Adiós 41 Fortale La Fe